En este momento está conectada con nosotros la flamante Ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos. Kelly, ¿cómo estás? Muchas gracias realmente por estos minutos. Te saludamos, Nahuel y Tomás, acá en Radio Rebelde. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Kelly, bueno, estás hace unos días con una cartera muy importante, un lugar muy importante, siempre muy importante, por ahí un poco más ahora y todo, por cosas que están pasando en la Argentina. Por ahí fue hace unos días nada más, por ahí para vos es hace unos meses que sos Ministra porque debe ser muchísimo trabajo, pero si nos podés contar en principio cuáles son los lineamientos, los desafíos más importantes que te propusiste y que hablaron obviamente con el Presidente. Mira, un objetivo central es el cuidado, el mantenimiento de los puestos de trabajo. Todos sabemos que estamos atravesando un momento difícil por el tema de la inflación, donde la Argentina, en virtud de las restricciones que heredó del matrimonio, más la pandemia, más la guerra, digamos, se ve con muchas dificultades para revertir un proceso que, la verdad, dificulta mucho la recuperación del ingreso a los trabajadores. Una inflación que solía ser una característica de nuestra economía y hoy es una característica que afecta a casi todos los países del mundo, pero que en nuestro caso toma un carácter más fuerte todavía. En consecuencia, si bien la responsabilidad primaria de ese aspecto o de esa situación es de la cartera económica, es un compromiso de todo el gabinete y debería ser también de todas las argentinas y argentinos contribuir a quebrar la inflación, porque si no, ya sabemos que los precios van por el asesor y los salarios corren detrás, por la escalera. Lo que pasa es que nosotros queremos quebrar ese proceso sin afectar la robustez que viene mostrando la economía argentina para crear empleo. La tasa de empleo del segundo semestre de este año de creación de empleo respecto del año pasado es de 6% anual. Es decir, tenemos una tasa de creación de empleo muy robusta y no queremos, o estamos pensando en eso todo el gobierno, que no sea, digamos, la creación de empleo un factor que se vea afectado en esa lucha. Por otra parte, el compromiso del frente de todos, tanto desde el punto de vista electoral como del presidente en lo personal, es que los salarios le ganen a la inflación para ir revirtiendo la herencia nefasta de los cuatro años del matrismo, donde la capacidad adquisitiva de los salarios en promedio bajó 20 puntos. Nosotros, en la pandemia, donde lo que era el peligro mayor era la destrucción de puestos de trabajo, protegimos el trabajo, protegimos el trabajo formal, llegando incluso a abonar los salarios, pero, bueno, obviamente que no fue posible en ese marco que los salarios se recuperaran en relación a la pérdida que llevamos. Sin embargo, el proceso de apertura de paritarias, de revisión periódica, que es un proceso de diálogo y de negociación entre trabajadores y empresarios, ha demostrado ser virtuoso, ha demostrado tener una gran capacidad de recuperación de los salarios, y como también en la herencia nefasta hay una gran proporción de informalidad, también el gobierno está atendiendo con la política social y con los bonos periódicos, que ese sector, que es el más débil, digamos, tampoco quede demasiado atrás. Esos son los objetivos. Mantener la capacidad de creación de los puestos de trabajo y trabajar para que se recuperen los ingresos. Eso te iba a decir, justamente ya vamos a hablar de las paritarias, pero es un tema preocupante, imagino que, obviamente, ustedes lo saben, y hacia donde va a ir dirigido su trabajo es el sector de la informal, la informalidad que hay en el trabajo en este momento en la Argentina. Bueno, imagino que van a ir por ahí y que tienen el foco puesto, ¿no? Así es. Hay políticas que ya están vigentes de cuenta de empleo, donde el Estado se hace cargo de grabar parcialmente o incluso totalmente cargas patronales, y se hace cargo del pago parcial de los salarios a los efectos de facilitar y fomentar el empleo formal. Y también hay una gran oferta, muy significativa en todo el territorio nacional, de capacitaciones a los efectos de, digamos, de que los trabajadores mejoren y estén actualizados en la capacidad para asumir los nuevos desafíos del mercado de trabajo. Kelly, hace unos días hablaste en una radio, colega, sobre la paritaria de camioneros. Y, bueno, fue un recorte de unos segundos que se viralizó. A veces, justamente, bueno, lo hacemos todos, ¿no?, desde el periodismo, pero un recorte, por ahí no se entiende la idea que se estaba llevando adelante. ¿Podés profundizarnos sobre lo que dijiste de las paritarias de camioneros, pero que en realidad, bueno, habla de un tema más grande? Sí, mirá, cuando hay un proceso paritario, la responsabilidad primaria, indudablemente, es de los trabajadores y de los empresarios. Ellos son los que dialogan, negocian, y obviamente se presentan condiciones, situaciones de conflicto. Lo más importante, como yo digo, es ver cómo se resuelven, porque el conflicto es noticia y su resolución no. Nosotros estamos en el periodo más largo de cierre de paritarias, con el menor nivel de conflictividad, y eso no es noticia. Ahora, el debate en torno a una cifra que tiene una composición compleja, porque puede involucrar una parte de recomposición hacia atrás, otra parte de proyección hacia adelante, etc., genera un ruido cuando se la debate fuera de contexto, que a veces no contribuye a comprender acabadamente la situación. Y en el momento que nosotros estamos, bueno, simplemente, digamos, yo convoqué con carácter general a una responsabilidad colectiva para quebrar la alta inflación. Pero, honestamente, yo personalmente tengo la condición de que en alta inflación pierden los trabajadores, pierden el ingreso de las mayorías. Entonces, tengo una, digamos, lo expongo, lo digo, porque es una responsabilidad colectiva que tenemos de resolver esa situación. Kelly, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Muchas gracias, un placer que nos des estos minutos aquí en Radio Rebelde. Hoy en día pareciera que todo es inflacionario, ¿no? Estamos como en un momento de alta inflación, pero que además cada discusión pareciera que nos va a llevar a un aumento de precios. Y me parece que esto está pasando con las paritarias hoy en día. O sea, que por un lado uno dice hay que recuperar el poder adquisitivo a través de las paritarias, pero por el otro piensa en, bueno, vamos a subir, pero eso va a hacer que nos suba también los precios y entonces va a ser como una carrera donde siempre estamos corriendo detrás y nunca llegamos a recuperar. Vos también con una idea amplia que tenés como economista, ¿cómo estás viendo esa carrera, digamos? Y mira, afortunadamente en este momento la inflación está en una situación de declinación, pero todavía en niveles altos. Y cada cosa que es compleja es difícil identificarla, digamos, con una respuesta lineal. Lo que es concreto es que en alta inflación los que se benefician son los más poderosos, tienen más instrumentos para protegerse y para aprovechar la alta inflación para beneficios extraordinarios. Eso lo estamos viendo, lo estamos viendo que en definitiva los sectores más concentrados de la economía alcanzan beneficios extraordinarios. Entonces, no es un solo elemento, hay elementos de carácter tributario, como el impuesto que en su momento se giró al Congreso, sobre rentas imprevistas. Es decir, hay que haber un conjunto de elementos que contribuyan a ir ordenando la situación en el sentido que nosotros queremos. El sentido que nosotros queremos y el compromiso que asumió este gobierno, que forma parte de su contrato electoral y de su votación política, es que los salarios le ganen la inflación y que podamos recuperar significativamente lo que el macrismo, sin pandemia, sin guerra, solo producto de sus políticas, generó. Y eso, en las discusiones paritarias, ¿está esta cuestión de los grupos concentrados, los sectores más beneficiados por la pandemia, digamos? ¿En esa discusión aparece ese elemento o no lo ves presente? Mira, entre los trabajadores de cada gremio y los empresarios de cada gremio se dan situaciones heterogéneas, ¿no? Hay actividades muy dominadas por esos sectores concentrados y otras actividades que son netamente pymes. Vos sabés que una de las consecuencias del neoliberalismo es la heterogéneas de la estructura productiva que deja, ¿no? Y su enorme dependencia hacia un proceso de internacionalización que afecta al aspecto más crítico de nuestra economía, que es la disponibilidad de divisas. Que en general es eso, el sector externo, lo que gatilla el problema y después, bueno, por supuesto, eso se va retroalimentando de distintas maneras. ¿Y qué vislumbras? ¿Cuál sería tu visión de futuro de decir cumplí con mi objetivo? Digo, pensándolo, no sé, en el año que viene, tampoco pensamos... Claro. Bueno, que los salarios recuperen capacidad adquisitiva es en términos reales, ese es el objetivo. ¿Hola? Sí, bueno. Bueno, con eso me parece que queda claro y además en medio de estas discusiones, ¿no?, sobre si es inflacionario el salario y eso que generó mucha polémica, me parece que queda claro que el objetivo es recuperar el salario y no que esto es algo que joda o que moleste en la inflación, ¿no? Yo te digo con franqueza, las paritarias que se están cerrando, que son muchas, están siendo muy eficaces en esa materia, digamos, ¿no? Mayoritariamente hay una capacidad de recuperación. Kelly Ormos, te agradecemos muchísimo realmente estos minutos acá en Radio Rebelde. Por favor, a disposición. Muchos cariños.